Saludos, se me está cayendo el suelo Saludos, saludos mi gente Estoy bajo la lluvia, esto es horrible Es como que, madre me dice Stephanie, ponte ready porque vamos a salir, que se yo O sea, viste como si fuéramos a salir, lo que sea Y estoy traiendo mi camisa nueva de Es que aquí no se ve, pero después le subo una foto a Instagram Mi regalo de la vida, una persona muy especial que quiero mucho Me regalo esta camisa, y me encanta, me encanta, me encanta Este, los que me conocen saben que soy Disney lover Este, muñequitos lover en todos los sentidos Y pienso que siempre hay espacio para Estoy enferma Siempre hay espacio para usar este tipo de camisa en algún momento Y pues así, como media fashion, que yo no soy muy Yo no soy de seguir moda en cuanto a ropa y vestimenta y que se yo Pero, sí, es como que trato de hacer un balance entre Verme bien y estar cómoda Eso para mí es súper mega importante Estar cómoda siempre, siempre, siempre Porque desde chiquita mi papá me enseñó algo Y no es una cosa así como que wow Simplemente siempre nos decía como que Siempre tengan tenis a la mano porque Para cuando estén conmigo pues No se sabe para donde vayamos a ir Y estén ready Y así podemos hacerle todo cuando salgan conmigo y ya se yo Y pues, así que Tengo un mega outfit de camisa de Stitch Pulseras Ahí ven las pulseras Esta pulsera me gusta mucho Dice Anything is possible Entonces Lo que no estoy pudiendo hacer es Ahí está, ahí está Anything is possible Ahí está y me dijo Oye, este es ready para tu primer video del año Y quería hacerlo En como que un área chévere Un parquecito que se yo Pero está lloviendo Como pueden ver Miren mi cristal Miren que cosa tan hermosa Es como que No me he podido bajar Llevo un rato aquí en la guagua Pero nada pues Lo hago desde aquí Es como que Whatever Hablando de cosas y cosas Estaba pensando Cuando se estaba despidiendo el año En En lo que Pensamos En esas últimas horas En esos últimos minutos Antes de que De que entremos en el nuevo año Y yo digo ¿Quién rayos se había inventado esto De lo de los años? Y qué sé yo Porque sí Es verdad que Pues una vuelta al sol Perfecto Pero Es como que Esa ilusión De De volver a comenzar De Es como Yo le estaba diciendo a mi hermana Que es como que Que es como si Literalmente Borrón y cuenta nueva Como si cuando Diera el día uno El primero de enero Eh Los bolsillos Se nos fueran a llenar de dinero Íbamos a tener Todo Lo que siempre imaginábamos Es como que Literalmente Pudimos alcanzar Todo En una sola noche Es como que Todas las oportunidades Del mundo Las vamos a tener El primero de enero Y Y es algo bien psicológico O sea Y Me estaba viendo en Facebook Que Tomi Torres Escribió algo relacionado a A Esto mismo que yo estoy hablando De De la ilusión de la gente Eh El día de En la noche de despedida Del año Todo el mundo tiene esa cara de De que Hay un nuevo comienzo Hay un nuevo amanecer Eh La gente le pone Nombre A A los años Yo lo hago Yo personalmente Eh De un tiempo para acá Eh Me gusta Me gusta Eh Escoger una palabra Eh Significativa Como para Que sea como El impulso Para comenzar El año Vi una persona Que Escribió también Como que era el año De De la compasión Eso me gustó mucho Porque Más que Más que Eh Nosotros ser prosperado Y Salir hacia adelante En todos nuestros proyectos Y nuestras ambiciones personales Creo que es importante También la compasión Que es lo que esta persona Estaba diciendo en su post De De que este año Podamos ser un poco más compasivos Y Ayudar a las personas Que están en la calle Eh Lo que siempre están diciendo De salir de las cuatro paredes De la iglesia Y ayudar Y hay muchas maneras de hacerlo A veces nosotros Nos queremos complicar tanto Eh Para hacer cosas Que son pequeñas Y quizás Para algunas personas Insignificantes Pero Que seguramente Las personas No nos van a agradecer Las personas que reciban Nuestra Nuestra ayuda Y Y que Podamos vivir Experiencias diferentes En este año En En ese sentido De ser más compasivos Eh Con las otras personas Nada Este Creo que más que hacer resoluciones Más que Más que Escribir una lista De diez cosas Que queremos alcanzar Creo que Una Una meta Que debemos tener Como prioridad Aparte de tener a Dios Como Nuestra primera cosa En cada día Nuestra primera persona Eh Debe ser la consistencia Que Cada día que nos levantemos No importa Lo poco Lo mucho Que queramos hacer Que Podamos ser firmes Que podamos ser consistentes Que Nos podamos mantener firmes En las decisiones Que estamos tomando Y En las cosas Que queremos Hacer Y alcanzar Que todos los días Nos levantemos Con esa misma esperanza Con ese mismo ánimo De De querer progresar De querer echar para adelante Y Estar todo el año Como si fuera uno nuevo Todos los días Levantándonos Dándole gracias a Dios Por un nuevo comienzo Porque la realidad es que Cada vez que nos acostamos Eh No sabemos si vamos a despertar Y Realmente es un nuevo comienzo Cada día Y yo realmente quiero Mantener eso en mi cabeza Quiero que No se me olviden todo el año Y si se me olvida Por favor Alguien Recuérdemelo Como que si en algún momento Me ven desmotivada Al igual que yo Si los veo desmotivados A las personas Que están a mi alrededor Pues Quiero Quiero poder hacer eso Para Para ustedes Y sé que Las personas que están cerca a mí Lo van a hacer también por mí Así que nada Este es mi primer video del año Les deseo Un año Espectacular Se me está acabando el tiempo De grabación Así que Un beso Un abrazo Muchas bendiciones Y nos vemos en la próxima Sígueme en SteffiTV En Instagram Y en Facebook Los amo Adiós Gracias Felicidades Felicidades Feliz 2017 ¡P了o duro! ¡Pelicidades! ¡Pelicidades! ¡Esos! ¡Pelicidades! en este video muy bien Angelica, excelente posing excelente posing